Amigos, espero que se encuentren excelentemente bien. Bienvenidos una semana más a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Hoy, como cada semana, tenemos para ustedes un nuevo relato que esperamos les quita el sueño de la mejor manera. Esta historia nos llega desde Colombia y dudamos un poco en ponerla en nuestro episodio de Historias Alrededor del Mundo, pero preferimos dejarla aparte. No quisiéramos empezar sin antes darles las gracias por sus relatos que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales y reiterarles que si quieren hacernos llegar sus historias para escucharlas en el canal, pueden hacerlo a través de nuestro correo o la página de Facebook. No se olviden también de compartir, porque esta es básicamente la forma más sencilla que ustedes tienen para apoyar este proyecto, para ayudarnos a crecer y hacer que el canal avance y tengamos cada vez más cosas que contar. Sin más por el momento, vamos a empezar. Ya lo saben, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos de este canal. He estado muy al pendiente de sus historias y aunque incluso hoy en día soy reticente a creer en este tipo de cosas como algo real, la verdad es que yo mismo he llegado a vivir eventos muy extraños. Muchos de ellos derivados de mi trabajo como policía atendiendo normalmente horarios nocturnos. Pero esta no es una historia que me haya ocurrido en el trabajo. Lo que quiero contarles es quizá lo más extraño que me ha pasado. Y no fue solo en una ocasión, sino en un periodo de tiempo extendido durante unas vacaciones que tomé hace algunos años y que en cierta forma sí fueron un capítulo importante en mi vida. Vivo en Bogotá, Colombia desde que tengo cerca de 22 años, por allá del año 2002. Cuando llegué aquí, trabajé de muchas cosas intentando mantenerme. Y entonces decidí que una opción a largo plazo sería incorporarme como miembro de la Policía Nacional y hacer una carrera ahí. Hice todos mis exámenes físicos y gracias al apoyo de mis padres pude ingresar a la academia y pagar mi preparación como patrullero. Y aunque hubo algunas complicaciones en el camino, para el año 2006 ya estaba en las calles de esta bella ciudad salvaguardando la seguridad de todos. Como les repito, este trabajo te expone a muchas cosas. Durante los años que he ejercido esta profesión, hemos atendido toda clase de llamados extraños y visto las cosas más raras que rondan las calles de la ciudad y los parajes solitarios que nos rodean. Así que, agotado por el trabajo y mi vida personal, en 2012 tomé unas merecidas vacaciones. Para resumir mis problemas personales, tuve una intensa relación amorosa con una chica de esta ciudad que culminó en el matrimonio. Pero después de dos años decidimos divorciarnos y no fue en los términos más amigables. Desafortunadamente, no puedo tener hijos y aquello le causó una gran rabia a mi expareja que poco a poco, pero de manera constante, destruyó este matrimonio. Ella siempre me reclamaba que yo le había hecho perder mucho tiempo valioso de su vida y que no me lo iba a perdonar, pero ¿yo qué iba a saber? Su madre decidió también odiarme. Parecía que a ambas les había arrebatado el único sueño en su vida, que hubiera niños en casa. Pero esa nunca fue mi intención. En fin, abrumado por todo aquello, gracias a mis vacaciones normales y unos permisos que lograron extender mi descanso por dos semanas, pude ir a visitar a mis padres a mi lugar de origen. Un pobladito encallado en la naturaleza, llamado Ovo, en el centro del departamento de Huila, en los valles del río Magdalena. Viajé en la tarde, esperando llegar a aquel poblado en la noche, cerca de las diez, y el camino transcurrió en relativa calma. Ya más cerca de mi destino, al tomar el camino Neiva a San Agustín y después de pasar la desviación a la ribera, recuerdo que el camino se puso inusualmente oscuro. Anteriormente, la noche estaba clara, iluminada por las estrellas que resplandecían fulgurantes en medio de la oscuridad. Pero para ese momento, parecía como si de repente, una densa masa de nubes las hubiera cubierto totalmente. Era muy difícil ver a la distancia, y las luces de mi auto apenas iluminaban unos metros adelante, como si hubieran perdido alcance. Bajé la velocidad y anduve con mucha precaución, mucho más de la usual. Así estuve avanzando casi una hora tal vez. Mi gasolina disminuía y en realidad parecía no llegar a ningún lado. Es más, estaba seguro de que algunas veredas al costado del camino las había pasado tres o cuatro veces. No quise detenerme y seguí en movimiento y estaba a punto de desesperarme cuando bajé aún más la velocidad. Intenté calmarme y respirar sin perder de vista el camino y entonces fue en ese momento que me di cuenta de algo. Detrás de unos árboles adelante una figura se asomaba entre la oscuridad. Yo no podía distinguir qué era. Mis luces parecían no alumbrarla. Aquella silueta parecía la de una mujer pero apenas unos segundos más tarde me pareció que más bien era la silueta de un animal quizá la de a un gran perro. Aceleré y entonces pasé al lado de esa cosa a gran velocidad y por el espejo retrovisor la vi salir del camino en cuatro patas corriendo detrás de mi auto. Un grito horrible se escuchó en aquel paraje y fue tan aterrador que me hizo tambalear moviendo el auto de un lado a otro haciendo que perdiera de vista a ese ser por un momento y después desapareció. Seguí acelerando y unos metros adelante empezó a aclarear el cielo nuevamente. Las estrellas brillaron sobre mí otra vez. Un poco más adelante paré en una gasolinería a cargar combustible pero a partir de ahí no volví a detenerme hasta Ovo donde mis padres ya me esperaban angustiados. Pasaba ya de la medianoche y estaban preocupados de que no hubiera llegado. Yo no les conté nada de lo que me ocurrió. Finalmente mi intención nunca fue preocuparlos pero aquel encuentro no salía de mi mente. Los días en casa de mi familia fueron increíblemente relajantes. Comí los platillos de mi madre, ayudé a mi padre en varias labores y mis hermanas estaban también gustosas de verme y presentarme a un par de hijos que habían tenido en mis años de ausencia. Sí, como les digo, los días eran lo mejor compartiendo con mis seres queridos, pero las noches, las noches se habían tornado en torturas que nunca había experimentado. Tenía horribles pesadillas y sin no me despertaba sino hasta que amanecía profundamente cansado y desgastado por el sufrimiento que esos sueños ejercían sobre mi mente. Al principio, claro, pensé que era como la misma descarga del estrés que yo traía acumulado por mis problemas, sumado a lo que me había ocurrido en carretera, pero esos sueños eran inusualmente similares y se repetían día tras día. Por las noches, normalmente me soñaba en los campos que rodeaban la casa de mis papás, solo, como si estuviera paseando por ahí, pero nunca era de día, siempre era de noche y en algún momento empezaba a escuchar que alguien, una mujer, cantaba algo que yo no podía entender, pero era una hermosa melodía que me atraía hasta un riachuelo que no existe en la vida real, era un cuerpo de agua que solo se encontraba en mis sueños. Me sentaba en la orilla de aquel río y entonces de algún lugar comenzaban a acercarse figuras negras, siluetas como de personas totalmente oscuras que me rodeaban. En ocasiones las escuchaba hablar, pero igualmente no podía entender nada de lo que me decían. Después de un rato, del otro lado de ese río veía a una horrible y anciana mujer que salía de entre unos arbustos secos. Estaba desnuda y reía agitando todo su cuerpo arrugado y colgante. Lo siguiente es que yo no sabía quién o qué, pero algo me aventaba al agua y yo entonces sentía mucha desesperación y angustia porque me ahogaba. En ese momento despertaba agitado, sudando y profundamente agotado por luchar intentando salvar mi vida. Esto ocurrió sin falta por nueve noches antes de contarle a mi madre y a una de mis hermanas. Cuando lo hice mi madre pareció angustiarse pero me indicó que esa noche haríamos algo para que pudiera dormir mejor. Yo la verdad no sabía a qué se refería pero no quise darle mucha importancia y vivía aquel día como cualquier otro. Eso sí, agotado debido al desgaste que ya tenía. Se hizo de noche y mientras yo veía algo de televisión con mi padre, mi madre y mis hermanas salieron de la casa y comenzaron a rociar semillas diversas en todos los marcos de las ventanas, los umbrales de las puertas y todo alrededor de nuestro terreno. Y no soy tan ingenuo, digo, sabía que eso era parte del folclor para ahuyentar brujas y la verdad me dio un poco de risa, pero preferí no decirles nada y dejarlas que hicieran el intento de aquella noche resistí todo lo que pude para irme a dormir pero estaba tan cansado que finalmente tuve que ir a recostarme me fui a mi cuarto agotado y con miedo esperando nuevamente sufrir lo mismo que los días anteriores pero para mi sorpresa fue la primera noche tranquila que pasé en días incluso desperté cerca de las dos de la tarde el día siguiente lo que era bastante tarde para mí mi madre parecía satisfecha y aliviada y durante las noches siguientes ella y mis hermanas rociaban esas semillas en los lugares que habían desaparecido la noche anterior creando esta especie de perímetro protegido y la verdad es que yo seguí durmiendo muy bien pero para serles sincero yo creía que era el poder mismo de mi sugestión la última noche que estuve ahí mi madre dijo que haríamos algo distinto barriero y recogieron todas las semillas y esta vez no colocaron nada cuando me fui a dormir mi madre preparaba una olla de café para comer con un pan pero yo no pude acompañarla y me retiré a mi cuarto a descansar nuevamente estaba en aquel paraje atraído por aquella voz rodeado por aquellas figuras y justo antes de que me arrojaran al agua algo me despertó era mi madre y una de mis hermanas en medio de la noche moviéndome para que reaccionara tardé un poco en despabilarme y entrar en conciencia de lo que ocurría pero entonces me di cuenta en el techo sobre mi habitación se escuchaban golpes muy fuertes como si algo se azotara encima de aquel cuarto además unos lamentos de dolor cortaban el silencio nocturno mi madre entonces sin decir nada me hizo señas para que buscara algo debajo de mi almohada metí la mano y la sentí de inmediato unas tijeras abiertas habían sido colocadas ahí me quedé un segundo viendo a mi madre y a mi hermana sin saber qué hacer o qué decir pero entonces mi hermana me dijo con voz muy baja que debía cerrar con fuerza las tijeras para que todo se terminara la la verdad es que a pesar de mis dudas decidí seguir su indicación no entendiendo mucho de lo que ocurría entonces con cada una de mis manos tomé un extremo de las tijeras y la cerré con un movimiento fuerte y contundente un horrible lamento se escuchó y los golpes cesaron mi padre quien no me había dado cuenta que estaba parado en el marco de mi puerta salió corriendo con machete en mano me levanté y acompañado de mi mamá y hermana salimos tras de él lo encontramos colocando una escalera para subir al techo de mi cuarto arriba lo único que hallamos fueron varias plumas negras muy grandes y manchadas de sangre y un rastro rojo como si algo se hubiera arrastrado con una herida pero nada más mi madre me tomó de un hombro y me prometió que a partir de ese momento yo estaría tranquilo y la verdad es que así fue y así ha sido hasta el día de hoy pero al regresar a mi casa en Bogotá un compañero de la policía me informó de lo sucedido la noche anterior mi ex suegra había sido atacada al parecer víctima del crimen por alguna razón la señora había salido la noche anterior y esa mañana mi ex esposa había encontrado a su madre desmayada en las escaleras desnuda y con varios cortes en las piernas que le habían hecho perder mucha sangre y en ese momento estaba delicada en el hospital eso fue lo último que supe de mi ex esposa antes de mis vacaciones había estado lidiando mucho con el tema del divorcio y ella y su madre me llamaban en ocasiones para molestarme y gritarme improperios e insultos pero a partir de ese día nunca volví a saber de ellas quizá todo aquello fue coincidencia ¿no lo creen? yo me esfuerzo por pensar que sí pero también sé lo que ustedes están pensando y si les soy sincero yo bueno ya saben eso de pensar que mi ex suera era una bruja bueno yo la verdad es que sí yo yo también lo creo yo Gracias por ver el video.